Bueno y ahora los vamos a invitar a ver un avance de la más reciente entrevista que le hiciéramos a la candidata a la vicepresidencia por el partido Acción Ciudadana en Costa Rica que apoya al candidato oficialista Carlos Alvarado de cara a esta segunda ronda electoral en ese país que será el próximo primero de abril una comproducción también con Creando Comunidad, una plataforma colaborativa que integra a varias organizaciones civiles preocupadas por la educación, la vivienda, el ambiente y otros problemas sociales que afectan a Costa Rica actualmente le hicimos preguntas que surgieron de la consulta a un grupo de jóvenes que plantearon las inquietudes que tienen sobre varios temas, vamos a verlo Si yo le nombro estas organizaciones, Asociación Costa Rica por Siempre, Universidad Earth, World Vision, Banco de Alimentos, Urbarium, Ideas de Acción, Fundación Acción, Joven ¿A qué cree que me estoy refriendo? De a una población joven de este país, a la gente que está preocupada por las edades en las que están, de cuál es el presente y el futuro de Costa Rica Fíjense, importante en estos momentos ellos están haciendo este trabajo y surgieron una serie de preguntas, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, en el área de juventud y empleabilidad Dice que hay muy alto, hay un alto nivel de desempleo juvenil en Costa Rica ¿Cuáles serían las estrategias de un posible gobierno de EPSI Campbell, un posible gobierno de Carlos Alvarado? Bueno, nosotros hemos planteado una serie de temas relacionados con mejorar la empleabilidad de los jóvenes Principalmente aquellos que están fuera del sistema educativo y que abandonaron, digamos, prematuramente A esa población estamos ofreciéndole en primera instancia la oportunidad de ingresar a unos programas específicos sobre bilingüismo El mercado de trabajo costarricense está demandando una gran cantidad de personas que al menos hablen inglés Y que ofrecen salarios bastante competitivos en el mercado A través del Instituto Nacional de Aprendizaje, con las sedes en todo el país Queremos redoblar los esfuerzos que hasta el momento se han realizado en materia de oferta laboral Oferta educativa para que estos muchachos en un periodo de tiempo relativamente corto Tengan oportunidades para insertarse al mercado de trabajo Pero también estamos planteando una reforma total al Instituto Nacional de Aprendizaje Porque creemos que debe darle las herramientas a esta población joven Capacitándose en aquellas carreras que tienen altas demandas Carreras técnicas que hoy no están siendo ofrecidas por el INA Y que efectivamente le permiten a la población brindándole una serie de apoyos Incluidas las becas para que puedan tener una herramienta de calidad para insertarse a los mercados de trabajo Esa es otra de las preguntas que hacen los jóvenes Porque dicen que el 40.8% de los jóvenes termina la educación secundaria, el bachillerato Pero, por ejemplo, el último informe de educación dice que hay más jóvenes que lo abandonan Totalmente, creemos que ahí hay dos temas relacionados con las oportunidades El paquete de oportunidades que se le da a los muchachos Pero también el sistema educativo cada vez es menos atractivo para ellos Entonces, desde el acceso a tecnologías de manera universal Que les permita tener un incentivo adicional Hasta una formación que tenga que ver más con el trabajo Ahí nosotros tenemos una propuesta de educación dual Que nos parece que le permite a los muchachos de los colegios quedarse Sabiendo que terminan el sistema educativo hasta un sexto año Y pudiendo insertarse en los mercados de trabajo Y mejorando muchísimo la oferta educativa que hasta este momento tenemos Hay otro punto que les preocupa a CREA Comunidad Y es el punto que tiene que ver con la niñez Hablan de tasas alarmantes de desprotección a la niñez y mucha violencia ¿Qué formas de erradicar todo tipo de violencia contra la niñez están proponiendo? Bueno, nosotros estamos proponiendo los programas especiales dentro del Ministerio de Educación Pública Unos programas que tienen que ver con educación no violenta Hay una estrategia contra el bullying en los centros educativos Y nuevas formas de relacionamiento desde la educación preescolar hasta la educación secundaria Y reforzar además el apoyo que se le da a los muchachos dentro del sistema educativo Para prevenir la violencia Allí las relaciones estratégicas entre el Patronato Nacional de la Infancia Y el Ministerio de Educación Pública son fundamentales Mayor formación a los docentes, al cuerpo docente Para que anticipen los temas de violencia que se puedan estar dando Tanto en las comunidades como en las familias Y los jóvenes preguntan ¿Cómo manejar las áreas protegidas en el país? Esto en materia ambiental Dicen que la economía de Costa Rica depende casi el 90% del turismo Y muchos de esos turistas vienen a zonas que son las áreas protegidas ¿Qué proponen ustedes para mantener esas áreas? ¿Para defenderlas? Nosotros tenemos un programa ambiental Y yo quiero invitar a los jóvenes A las jóvenes para que visiten nuestro programa El primer programa que es en carlos.cr www.carlos.cr Pero además el de gobierno nacional Donde establecemos los mecanismos de Cómo se van a mejorar los mecanismos de protección de las áreas protegidas Pensamos que hay que cambiar muchísimo la administración Que hoy se tiene de las áreas protegidas Y el manejo de las mismas desde la rectoría de ambiente Creemos que efectivamente hay que hacer una revisión y un apoyo A todo el sistema de parques nacionales Y muchos de los temas relacionados con tener finanzas sanas Es porque hay, por ejemplo, el SINAC Y algunas otras dependencias del Ministerio de Ambiente Tienen unos presupuestos que son absolutamente deficientes En materia de protección Ahí creemos que hay que fortalecer Hay que fortalecer la rectoría Tenemos que tener una mucho mejor administración Para que los parques, estos que puedan Puedan ser autosuficientes Y generar los ingresos necesarios No solamente pensando en el turismo Sino pensando definitivamente en el valor agregado Que estamos generando al proteger los recursos En el presente y mirando la perspectiva de futuro En cuanto al desarrollo rural ¿Cuáles programas priorizan para cambiar una realidad Que tiene que ver con que los territorios rurales Son los más desatendidos Los territorios rurales acá en el país? Nosotros tenemos planteado el desarrollo de conglomerados En las zonas, conglomerados económicos En las zonas de menor desarrollo económico y social Allí pensamos generar una serie de condiciones De infraestructura, condiciones para la atracción de inversiones Que permitan realmente generar una serie de focos De inversión y desarrollo económico para esas zonas Esos conglomerados implican todo lo relativo a energías Todo lo relativo a infraestructura A formación del capital humano en esas zonas Que nos permitan llevar la inversión Sacar la inversión del GAM Pero también hay un compromiso con el desarrollo Con la producción agropecuaria de nuestro país En el programa de gobierno nacional Está establecido la facilitación de trámites Para el acceso del crédito y los recursos financieros Para el sector agropecuario Porque creemos que Banca de Desarrollo Si bien tiene una gran cantidad de recursos La tramitología y la gran cantidad de requisitos Que tiene ha hecho inaccesible estos fondos A esos productores rurales Y finalmente uno de los temas que se ha planteado Y que hemos planteado es Que tenemos que generar una mejor administración De los acuerdos comerciales que tenemos hasta el momento De los acuerdos comerciales que tenemos